Mira para acá, mira a Marianela Ancheta, caballero, miren esto, nuestra reina, nuestra soberana, como nadie le da ánimo, como nadie la tiene en la lista de las favoritas, como nadie le dedica unas palabras de motivación, ay, ella misma se hace porras. Mira para acá, no tiene abuelita, diría los viejos. Hola, soy Marianela Ancheta, Miss Universo Cuba 2024, y esto es un mensaje para mí el día de la noche final. Pase lo que pase, tú distes todo, todo y más. ¿Tú distes? Espérate, para ahí. Ay, pero pase lo que pase, le estás poniendo la S, ¿dónde no va? Ah, ah. Ah, ¿tú distes? ¿Y por qué ella no utilizó estas cámaras para mandarle un mensaje a los cubanos que por primera vez van a tener una reina en concurso después de 57 años y ella quiere que la apoyen y ella quiere que piensen como piensen? Esos cubanos se sientan representados y bla, 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 la salud mental, bla, 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 salven a las ballenas azules. Porque no aprovechó para practicar el speech. Ah, no, ella misma se mandó un mensaje a ella misma y sentiste, tuviste, dijiste y mentiste. Yo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, que ya eres una ganadora, no importa lo que pase, que no necesitas ser perfecta para ser valiosa y que estoy segura que vas a dar lo mejor de ti para Cuba, que le vas a dar una alegría a Cuba y ya estás poniendo el nombre de todas las mujeres cubanas y de todos los cubanos en un lugar que debía haber estado desde hace mucho tiempo. Eso se lo escribió Yacito. Dicen que Yacito es el agente de prensa de nuestra... Por eso le mete la S donde no va, porque acuérdate que Yacito es de los que dice Aiga a esta altura de la vida. Óyeme, la otra eliminada le tiró también a la... ¿Te acuerdas que es modelo profesional, que son unas gemelas que fueron eliminadas rapidísimo? Mira lo que le tiró. Le recomiendo que no me busquen la lengua, no pienso callarme más. Partía de Hipócrita, Prín Julio César, Mi Universe Cuba, Marianela Ancheta, controlen todo. Bueno. Ay, Dios mío, Mili Rivalta. Ah, esa es la que es como melliza con otra, ¿no? No, no, esto se va a poner bueno. Marianela Ancheta, amor, como no vas a ganar, porque bueno, sabemos que este mensaje de aliento a ti misma es porque te dijeron, mami, no has cumplido con nuestras expectativas. Eres bruta. Pero yo tengo la solución para ti, porque nosotros en este programa, aunque no seamos tus fans, siempre te vamos a desear lo mejor. Para que te prepares, Mari, para que tengas algo que hacer, porque no vas a vivir la vida entera de la corona plástica esta. Mira, tírate, tírate para que aprendas a hacer manicure, diseñar uñas acrílicas, te buscas un billete. Y con el tema de que esto yo lo aprendí en el Miss Universo. Oye, vas a tener una pila de clientas. Esta es la tendencia entre las reinas de belleza. Claro, tienes que hacer tu curso y tienes que sacar tu licencia. Por suerte, nosotros tenemos Elite Education, donde todos los que matriculen, seguidores de nuestro programa, ya sea para el curso de manicure, o para el curso de chechei, o para el curso de esteticista, bueno, cursos de hasta tres meses, el más largo creo que dura tres meses, y usted va a poder hacer la mayoría de las horas en online. Y para hacer las prácticas, lo que le llaman los laboratorios, usted tendrá que ir a la escuela, pero bueno, serán muchas menos visitas a la escuela, y le agrupan la mayor cantidad de horas para que usted complete lo requerido por el Departamento de Educación. Así que, una opción perfecta para que usted tenga una profesión y pueda salir adelante en este país, es matricular en nuestro curso de Elite Education. ¡Elite Education! Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver.